La voz por excelencia y representativa de la música cubana, Omar Aportuondo. Nació el 29 de octubre de 1930 en La Habana. Su debut se realizó en el programa de aficionados de Radio Cadena Habana, donde obtuvo el segundo premio. Su carrera musical fue siempre en ascenso, pasando por varias agrupaciones, como la Orquesta Femenina Anacaona. Se hizo muy popular en el cuarteto Las de Aida. En este grupo permaneció 15 años y se independizó para actuar sola en radio, televisión, teatro y realizar grabaciones. Los principales géneros que interpreta son el feeling y la balada. El más reciente concierto de Omar Aportuondo en nuestra ciudad se efectuó en 2012 en el Teatro Bayamo, donde el público acogió su presentación. Luis Antonio Leal nació en Jiguaní el 29 de octubre de 1930. Fue uno de los primeros en el territorio en incorporarse al movimiento 26 de julio, desde donde cumplió varias misiones. Dada la persecución que desplegaron sobre él los sicarios de Batista, se vio obligado a unirse a las filas del ejército rebelde a finales de 1957, con cuyas fuerzas participó en varias acciones combativas, hasta que cae en Baire el 5 de abril de 1958. Ramiro Guerra, historiador cubano de gran reconocimiento en la historia cubana, dejó de existir físicamente en La Habana el 29 de octubre de 1970. Su huella y conocimiento han quedado grabados en millones de cubanos que han visto su nombre en los libros de historia más consultados de la isla. Colaboró con diversos servicios a la causa de la independencia entre 1896 y 1898. Trabajó como maestro en diversas escuelas. En 1903 comenzó a trabajar en Cuba Pedagógica. Ocupó el cargo de superintendente general de las escuelas de Cuba y reformó los planes de estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!